Seguimos dejando huellas, estilo y amor Hoy me encuentro abandonado en las cantinas Con un vaso de cerveza entre mis manos Estoy tomando porque yo quiero acabar Con la tensión que me ha dejado esa mujer Estoy tomando porque yo quiero acabar Con la tensión que me ha dejado esa mujer Yo no entiendo si tanto la quería Yo no comprendo si tanto yo la amaba Le di mi amor y nunca valoró Solo se ha borlado de mis sentimientos Le di mi amor y nunca valoró Solo se ha borlado de mis sentimientos Ay, qué dolor que llevo en mi corazón Solo el licor se da mi consuelo Para acabar con mis sentimientos Para acabar con mi dolor Cuántas veces dijiste amarme Pero todo fue mentira Hoy lloro Abandonado el limón Esta es una masa de inspiración Johnny Bruno El inspirador de sentimientos Hoy me encuentro abandonado en las cantinas Con un vaso de cerveza entre mis manos Estoy tomando porque yo quiero acabar Con la tensión que me ha dejado esa mujer Estoy tomando porque yo quiero acabar Con la tensión que me ha dejado esa mujer Yo no entiendo si tanto la quería Yo no comprendo si tanto yo la amaba Le di mi amor y nunca valoró Solo se ha borlado de mis sentimientos Solo se ha borlado de mis sentimientos Ay, qué dolor que llevo en mi corazón Solo el licor se da mi consuelo Para acabar con mis sentimientos Para acabar con mi dolor Y en Piura Morge flores Y golosinas de ahí Más innovados que nunca Y en Lima VG Producciones Adame Ría Ahora sí Ay, qué dolor que llevo en mi corazón Solo el licor se da mi consuelo Para acabar con mis sentimientos Para acabar con mi dolor Y en Piura Más innovadores Your music Más innovadores Gracias.